Hoy le damos la bienvenida a una persona muy querida por mí que es Patricia Nasma y que la queremos un montón, es una persona increíble, es una mujer luchadora es una persona inteligente, una persona que mueve hilos lo que nadie mueve es capaz de mover ella, vamos, un mundo y es que realmente cuando a uno le gusta lo que hace, su trabajo y estar en activo, pues lo hace con todo el cariño del mundo la hemos seguido en muchas cosas, hace muchísimos años que nos conocemos y siempre nos sorprende con nuevas cosas bueno, es que no para, es que además de ser una gran diseñadora y ella es una estudiosa, que además estudió arquitectura ayer nos va a contar toda esta cosita vamos a hablar de su presidencia también del Club Leone, Puerto Banús como Polita y también de la Universidad de Tel Aviv que ella es la vicepresidenta, la presidenta y que ahora vamos a hablar con ella, le damos la bienvenida bienvenida Patricia Bueno, muchísimas gracias por invitarme, como siempre hace muchísimos años, desde que arribé aquí hace más o menos 15 años nos conocimos por primera vez y es un enorme placer tenerte en todos mis eventos cualquiera sea, cualquiera, realmente a ti y a Pepe, que son dos personas encantadoras comprometidas con todo lo que pasa en Marbella y que realmente apoyan a todos y cada uno los emprendedores, los que trabajamos siempre tenemos en vosotros un apoyo incondicional así que las gracias son de mí hacia ti Bueno, bueno, es que la verdad es que cuando las personas conectan, es que conectan por algo y yo me acuerdo de esos comienzos cuando nos conocíamos por primera vez y te veíamos muy bien relacionada y yo realmente no sabía quién eras pero sí que te veíamos en cena y tal siempre rodeada de gente interesante como el consul de Rafael, que es un encanto y de personas muy interesantes y entonces ya empezamos a conocerte y vimos claro que había muchos fondos había muchos fondos en Patricia y bueno, yo he dicho y he dicho bien que tú estudiaste arquitectura Sí, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires en Buenos Aires, Argentina donde he nacido y donde me he trasladado aquí hace 15 años siempre estuve conectada con el arte tenía tiendas de decoración y listas de novias no sé si aquí se dice exactamente igual donde las novias ponen sus regalos en aquella época éramos pioneros porque no existía mucho este sistema y las decoraciones las hacíamos entre mi esposo Eli y yo que también es arquitecto y teníamos unas tiendas preciosas en la avenida Alvear los que conocen Buenos Aires saben que es una preciosidad de avenida muy parecida a una mezcla entre Madrid y París Buenos Aires es también muy cosmopolita bueno, y hasta que decidí venir para aquí y continuar con la tarea del arte en otros aspectos pero siempre con arte Claro, bueno, el diseño tiene que ver también con la arquitectura yo recuerdo ahora en la época de la crisis que me decían amigos arquitectos que claro, no se vendía nada no trabajaban, no hacían nada que decidieron montar una tienda de muebles de bebé claro, porque una cosa va con la otra si sabes de diseño pues sabes de diseño en todos sus sentidos y siempre que estamos pensando en arte en realidad el arte es algo que cuando te gusta es como una cosa media innata te va brotando es como que yo veo este biombo que tienes atrás tuyo y ya le estoy viendo la talla y el artesano que lo hizo y bueno, ahí hay toda una historia que uno va apreciando porque sabe el trasfondo el alma de esto es una deformación profesional siempre esto bueno, fíjate que también estábamos hablando de bueno, que hace muchos años más que siempre eres elegida porque cada año podían elegir a otro presidente pero sin embargo y si algo tiene el agua cuando la bendice algo que la bendice cuando sigue de presidenta hay otros años como presidenta del Club Leone Puerto Banu como bolita y que lo lleva fenomenal sí, acabo de ser reelegida y ya les dije que por última vez porque realmente para ser una campaña de presidenta de la persona que dirige una institución tan importante tan acreditada y tan creíble como es el Club de Leones hay que dedicarle un tiempo verdaderamente importante y bueno ya es el cuarto año yo creo que ya la campaña la hice el club bueno, antecesor a mí fue el señor Jarrio Jaión que realmente ha dejado el club también muy muy alto con un listón muy alto yo he tratado de continuarlo y siempre a disposición de todas las organizaciones que necesitan ayuda y para eso estamos esa es la el alma del Club de Leones nosotros estamos para servir y sobre todo ayudamos a pequeñas instituciones que no tienen ayudas gubernamentales pero que son tan importantes como aquellas enormes que sí la tienen entonces vienen a nuestras reuniones nos plantean sus necesidades estamos en contacto con los con los enfermos también y entonces definimos cuál es la campaña anual que vamos a hacer este año la campaña termina ahora en junio estamos trabajando para Bubbles and Dreams que es una una pequeña organización que creó una persona encantadora que se llama Coqui y este cuya hija tiene un un problema muy serio de enfermedad rara no diagnosticada exactamente tú sabes que las enfermedades raras son son muy jorobadas realmente porque los grandes laboratorios no se encargan de las enfermedades de las investigaciones y de apoyarlas económicamente no hay mucha gente por ejemplo decimos el cáncer por cáncer casi el 50% de la población pues tiene cáncer pero las enfermedades raras pues por eso son raras porque es que no la tienen son contados son contados no hay mucho dinero para investigación dinero hay dinero hay lo que no hay es interés porque en realidad al haber poca gente si tú prorrateas un remedio que sale o una investigación que sale para un grupo pequeño de personas no le es rentable a la empresa y la medicina lamentablemente de alguna manera es una empresa no me quiero meter en este tema porque soy la primera defensora de que las el tema de la salud y de la vida tiene que ser primero es una espinita que tienes ahí Patricia inclusive quiero también hacer una una conexión con la universidad de Tel Aviv en este sentido porque hace dos años hemos traído a la doctora Ilana Góces creo que fue y discúlpenme pero como no viene preparado con estos temas estamos haciendo presidenta de la universidad amigos de Tel Aviv soy co-presidente de la universidad de los amigos de la universidad de Tel Aviv en España y hace dos años hemos traído una científica de la universidad de Tel Aviv que se ocupa únicamente de un tipo de enfermedad rara que inclusive en Israel no existe esa enfermedad no la tiene nadie pero sí aquí en España entonces las familias españolas se pusieron en contacto con ella y a través de nosotros trajimos a la científica aquí e hicimos en la ciudad de Málaga un encuentro entre 14 de las familias cuyos hijos padecen esta enfermedad y la científica de manera directa fue una cosa muy emocionante una luz en el camino aprendida porque ella está ocupándose del tema y nosotros estamos tratando de apoyarla de alguna manera también económicamente esto es un trabajo cuando hablamos de asociaciones benéficas sin ámbito de lucro es un trabajo diario porque esto no es que de buenas a primeras bueno pues surge una cosa eso es trabajar día a día codo con codo también con compañeros y gente que aporte también beneficio tanto una idea o económicamente porque si no no se podrían hacer todos estos proyectos desde luego esto es una cuestión de equipo y es una cuestión también de solidaridad Marbella es una ciudad muy solidaria nosotros nos hemos encontrado siempre con tareas cumplidas y objetivos cumplidos gracias al equipo que tenemos trabajando en nuestro club y gracias a las personas que pueden también con sus aportes pequeños medianos grandes no importa todo va sumando la cifra que uno necesita para colaborar con los objetivos este año también estamos ayudando a la asociación del ictus cerebral aportando una cama especial que necesitan ellos y que es costosa y nosotros estamos ya recaudamos los fondos para poder también facilitarla y por otra parte un amoblamiento también para niños para la asociación despertar sin violencia bueno eso es muy bonito porque Carmen Sánchez además la queremos muchísimo que la presidenta le mandamos un beso desde aquí que ella nos sigue también y ha luchado mucho para tener ella aquí además que lo tiene aquí su sede aquí muy cerquita que le dieron recientemente y también pues intentamos también siempre aportar algo a través de Frank Camelot otro grande de la solidaridad nos llegó la posibilidad de poder ayudar con este mobiliario para niños a la señora Sánchez en su asociación así que también un agradecimiento a Paco que es un divino sí que es verdad que es un cielo y bueno también tenéis programado ahora un próximo viaje que vais a ir a la universidad cuéntame un poco cómo se desarrolla todo esto qué jornada vais a asistir me imagino que habrá conferencia charla interesantísima bueno mira ¿cómo es este proyecto? Patricia una vez por año en el mes de mayo se hace lo que se llama en inglés el Board of Governors quiere decir que es el encuentro mundial de gobernadores de la universidad quiero decir humildemente que también soy parte del cuerpo de gobernadores de la universidad entonces se reúnen allí todos los presidentes de las asociaciones de la Universidad de Tel Aviv y todos los gobernadores es un encuentro extraordinario de puertas abiertas donde la universidad muestra en el último año o sea de mayo a mayo todos los adelantos científicos y todo el contenido que se generó adentro de la universidad es fascinante Elena es fascinante no te alcanzan los minutos y las horas para hablar con los científicos para conocer los nuevos edificios que se hacen para ciencias de la vida educación nanotecnología nanociencia innovación de todo cuando regreses tienes una cita aquí para contar toda esa experiencia vivida incluso espero que me traiga fotos y todo para documentarlo desde luego además vamos con Marinoel que ya tú sabes que en el tema medios de prensa y todo se los facilitará pero absolutamente serán los primeros en tenerlos también bueno y ese es uno de los primeros eventos ya de la temporada pero tienen muchos más cuéntanos todo el programa que tiene ya para la temporada Patricia bueno vamos a hablar ahora de voy a terminar de hablar de la universidad de Tel Aviv en junio fin de junio no sé si es el 28 o 29 me sabrán disculpar ya largaremos la conferencia de prensa y toda la la fecha y los contenidos de esta conferencia logramos juntar al periodista Arcadi Espada con el bueno el profesor Teodoro León Gross de la Universidad de Málaga y vamos a hablar acerca de la prensa y los movimientos populistas es un tema fascinante es un tema muy candente ya vemos que en todos los países están surgiendo movimientos populistas y como la prensa realmente está involucrada en este tipo de movimientos entonces se ayudan no ayudan que hacen que no hacen es un tema fascinante la prensa está toda comprada la prensa está comprada bueno ahí veremos a ver qué resultado vamos a ver bueno son dos monstruos los que lo hacen y bueno vamos a a prestarle mucha atención esto se hace con el apoyo de la Diputación de Málaga con el apoyo de la Escuela de Negocios de Málaga y tenemos también bueno nuestra vicepresidenta Remedios del Río que está haciendo una tarea magnífica también para la para la universidad eso en cuanto a la universidad y luego hay un ciclo hasta el mes de noviembre que ya iremos informando a través vuestro un ciclo de conferencias de la universidad con respecto al Club de Leones el próximo evento 26 el 16 16 de junio Besaya Beach nuestro almuerzo solidario de todos los años así que invitamos a todos podemos hacerlo a través tú vamos a poner un número de contacto para más información porque lo sabes que luego la gente pregunta bueno y este dinero y esto para qué y tal y entonces para las personas que tengan dudas pues se le puede aclarar porque como todo esto está transparente y lleva tantos años y todo el mundo te conoce pues se puede dar un teléfono de información lo ponemos en pantalla y el que esté interesado completamente vale la pena también hacer un pequeño inciso y decir que desde la presidenta hasta el último colaborador tanto de la Universidad de Tel Aviv como del Club de Leones lo hacemos a Don Orem hay un empleado o dos digamos gente paga en la universidad que hace todas las tareas que por supuesto eso hay que reconocer que bueno está fuera del del círculo de lo que uno toma como solidaridad entonces hay gente que tiene por supuesto que trabaja y hay que pagarle pero los directivos nosotros en el Club de Leones nadie absolutamente nadie cobra un céntimo jamás jamás eso quiero que lo sepan como que muchas veces al contrario que tenéis que poner de vuestro no no eso seguro y además nuestra sede es en Dabruno Zulmare con lo cual no pagamos luz no pagamos un sitio no pagamos absolutamente nada entre todos los que somos socios del club tratamos de colaborar con sitios con diferentes cosas que podemos aportar así que es un club donde todo lo que ingresa 100% no tiene gastos va directamente a eso está bien saberlo porque es un dato para los que tengan dudas claro de dónde cómo se mueve el dinero de las asociaciones que hay algunas que no son tan transparentes ni tan claras pero yo dije que todo lo que hemos ido del Club de Leones los cheques que se han entregado todo ha sido al momento todo ha sido vamos que lo han podido ver todos los asistentes y hay eventos que reunían 200 personas o más hay eventos que habían reunido muchísimas personas bueno el último fue en Santiago que ustedes estuvieron el año pasado fue muy bonito además gente muy interesante que asistió también entonces el próximo ya hay fechas claves para anotarlos correcto y luego Queen of Queens eso es que esto bueno este nombre esta firma que salió a la luz hace poco tiempo hace un año o más Patricia ¿de cuándo se formó Queen and Queen que es tu firma diríamos bueno tú sabes que la trayectoria mía tiene 15 años fui la primera que traje aquí el tema de los caftanes que después bueno mucha gente lo ha copiado y sigue mis pasos les deseo toda la suerte del mundo me gustaría que haya un poco más de creatividad y menos copia no solo por mí lo digo sino lo digo en general aquí hay mentes maravillosas que hacemos cosas preciosas y mirad lo que hace el prójimo dicho esto entre comillas Queen of Queens hace un año poco un año y un mes un año y dos meses es una firma que digamos que viene de otra firma o sea la firma original era Patricia Najmat Collections exactamente que es la que yo siempre he conocido y siempre te hemos entrevistado con esta firma que empecé hacer unos vestidos de noche preciosos que sigo haciendo solo por encargos y tengo unas clientas que me siguen todos los años traigo telas de todos lados donde voy compro tela y los traigo y los géneros son divinos y la pedrería y además me siento con la clienta y no le hago un disfraz le hago lo que ella realmente necesita que eso es importante no estoy en la venta estoy por el por el placer de ver a una mujer vestida elegante y cómoda con lo que lleva claro los bueno en el almuerzo solidario del Club de Leones yo dono un desfile que vamos a presentar la colección de Beachwear de ropa de playa el 16 de junio como te dije teóricamente mañana tendría un desfile en Nicky Beach digo teóricamente porque vamos a ver si llueve o no llueve pero si llueve lo pasaremos a junio hay dos desfiles programados para Nicky Beach y hay un desfile solidario muy interesante en el hotel El Fuerte el día 26 de junio no el día 26 de mayo perdón en cuatro de los hoteles porque es que hay el fuerte de toda la vida el fuerte de toda la vida no Dimari que estás ahí también es que te hemos además te hemos ido a visitar y nos tomamos un tececito claro unos dulcecitos cuando te hemos ido a visitar y nos estáis súper a gusto y vas a volver y volverás y volverás a tomar un rico café con unos dulces mientras miramos la nueva colección y el mar que está divino este es el hotel Amare Marbella que es precioso es muy bonito es espectacular y allí también hacemos desfiles martes martes y sábado todos los martes y sábado en la zona de piscina y bueno como te dije Isabel Luque está planeando un desfile solidario muy bonito para una ONG que ellos sostienen y me pidieron que haga yo el desfile así que el 26 el 26 de mayo perdón estoy un poco un poco confundida con las fechas 26 de mayo con tantas cosas que no me extraña vamos yo que me volvería loca vamos que tiene vamos ya lo creo una gente apretada 26 de mayo en el hotel El Fuerte de toda la vida inauguran una parte de un lounge un bar muy bonito y en esa zona se va a hacer el evento creo que la entrada son 30 euros si no me equivoco es muy muy económica con la comida incluida con el desfile con música o sea que promociono este evento porque me encantó la idea de poder hacerlo pues de verdad Patricia tenemos que dar la enhorabuena porque la verdad es que eres increíble yo no sé cómo llegas a todo a todo porque es que es vamos de verdad que parece que haces magia con la varita y aquí bueno hago un desfile y además que elijas a los modelos perfecta porque siempre bueno cuando hemos puesto en escena con los abrigos de piel con la ropa es que todo es tan perfecto que lo organiza divino vamos no he visto de verdad todo lo que hemos visto hecho por Patricia además merece la pena verlo porque está todo al milímetro cuidado cuidado y el gusto que tienes siempre en escena muchísimas gracias eres siempre muy generosa tú sabes que digo toda la verdad y me quedo corta así que de verdad muchas gracias Patricia por estar aquí que sabíamos que tenías un montón de citas hoy que has venido corriendo al plató y te lo agradezco de corazón que somos mujeres trabajadoras luchadoras y el tiempo es solo para nosotras así que de verdad muchas gracias por venir y te seguiremos te seguiremos siguiendo todo lo que hagan les informaré de todo lo que hacemos mil gracias a ti mil gracias a Pepe y un saludo para todos los televidentes muchas gracias gracias a todos los que se desinestes gracias a todos los que nosotras Gracias.